vamos en esta mañana a iniciar esta conferencia titulada la iglesia en los últimos tiempos la iglesia en los últimos tiempos la biblia nos revela claramente que el mundo va a terminar cubierto de tinieblas y de ninguna manera tenemos nosotros que asustarnos y la mayor parte de los cristianos que están conscientes que están despiertos que están bajo una comunión continua con el espíritu de dios a través de la biblia van a ser alertados van a ser avisados y vamos a tener paz en medio de todo lo que va a suceder el mundo terminará completamente en tinieblas además de la confusión política económica y religiosa que ya estamos atravesando dice isaías capítulo 60 versículo 1 levántate es precisamente en medio de la oscuridad cuando se levanta la lámpara se acuerdan lo que dijo jesús una lámpara no se esconde debajo de la mesa sino que se levanta y si en algún tiempo o para que nacimos fue para esta época es precisamente cuando dios nos llama en este tiempo a que nos levantemos y alumbremos levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de jehová ha nacido sobre ti y aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones más sobre ti amanecerá jehová y sobre ti será vista su gloria mientras más oscuro más fuerte la luz en una oscuridad tremenda un cerillo que prendas se ve a grande distancia así que tenemos que estar conscientes de eso pero lo más lo más trágico es que estas tinieblas también alcanzarán la iglesia y vamos a ver de qué forma también los últimos tiempos que estamos viviendo la oscuridad aumentará dentro de muchas iglesias y voy a definir y explicar claramente a qué iglesias se refiere la biblia jesús dijo en mateo 24 12 por haberse multiplicado la maldad el amor se enfriará y no está hablando de los no cristianos está hablando a los cristianos dios no espera que haya amor fuera de la iglesia porque el mundo está completamente bajo el maligno por haberse multiplicado la maldad por tantas cosas que están pasando el amor de muchos cristianos se va a enfriar unos con otros habría frealdad habría distanciamiento y esto es lo más peligroso que podemos nosotros atravesar isaías 24 versículo 5 al 6 describe el mundo en los últimos tiempos la tierra será enteramente vaciada y contaminada se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra y a continuación del versículo 5 de mateo 24 nos da tres razones por las cuales el mundo ha llegado al punto donde nos encontramos donde la ciencia escuchen ya no es ciencia cuando la misma ciencia dice que hay más de tres o cuatro géneros es cuando la ciencia dejó de funcionar porque la biología y la genética nos dicen que solamente hay varón y hembra si tienes las cromosomas y eres varón si tienes las cromosomas xx eres hembra eres mujer de dónde pues están fomentando tres cuatro cinco seis siete géneros dónde está eso en la biología o en la genética ya no en la biblia cómo es posible que haya el mundo llegado a aceptar esto así de loca está la ciencia se corrompió la ciencia los sistemas políticos han fracasado todos 1991 el comunismo cae después de más de 60 70 años que fue un fracaso donde quiera que se practicó esta ideología y el mundo continúa desenterrando esta ideología en los tiempos que vivimos porque ya no encuentran los gobernantes que sistema usar para gobernar el mundo o sea la política está completamente loca que acaso la historia nos enseña que debemos aprender de la historia o no aprendemos de la historia pues parece que esto es lo que ha sucedido porque hemos visto un ejemplo en esta ideología que no funcionó por qué entonces somos tan tercos de volver a desenterrarla por qué la genética descubierta en 1954 el ADN se comprueba científicamente que es imposible la teoría de la evolución por qué seguimos insistiendo en enseñarles a nuestros hijos que venimos de Chita que somos el producto accidental de los animales por qué son tan tercos los maestros universitarios cuando la misma ciencia contradice genéticamente es una imposibilidad la teoría de la evolución físicamente la segunda ley de la termodinámica postula que todo tiene que llevar a una composición a un deterioro porque se sigue enseñando entonces cuál evolución la biología enseña que los aminoácidos que son los ladrillos de la vida determinan que es imposible que una ardilla se convierta en conejo ni un rinoceronte ni un caballo hemos llegado damas y caballeros santos de Dios a la locura total del mundo el mundo está loco, loco, loco en Lucas 18 Jesús dijo cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra sin embargo los cristianos a pesar de todo esto que estamos atravesando donde ya la gente no sabe que es blanco y que es negro ya no sabe que es bueno y que es malo ya no sabe que es dulce y que es amargo así está el mundo actualmente hay un relativismo total filosóficamente, socialmente, antropológicamente en todas las disciplinas académicas en las que el mundo se ha desarrollado en los últimos siglos en el libro de Daniel todos los que traigan su Biblia los felicito porque son los entendidos precisamente ahí se ve ya las iglesias están llenas de cristianos sin Biblia traen el calimán o el esto el libro de Daniel nos muestra claramente hace dos mil seiscientos años vean como la Biblia fue escrita con tantos siglos de anticipación anticipándonos porque Dios es el primero y Dios es el último entonces si Dios es el primero y Dios es el último Él es el único que nos dice cómo comenzó el universo quiénes somos y a dónde terminará la humanidad y cuando sabemos a dónde terminará la humanidad podemos prepararnos no estamos en tinieblas la luz la tenemos en la Biblia y tenemos que abrir los ojos más en estos tiempos para cuidar a nuestra familia para cuidar a nuestros hijos para cuidar a nuestros nietos para poder dejarles una herencia si el Señor no viene antes por nosotros donde ellos puedan podamos morir en paz y saber no le dejé ni una casa no le dejé dinero no le dejé riquezas a tus hijos les dejamos una herencia que se llama Jesucristo porque podrás morir en paz al saber que tu hijo si tiene a Jesucristo Él se va a encargar de Él tal vez ande mal y lo que tú quieras pero si tiene a Cristo tu hijo Dios se va a encargar de ellos porque herencia de Jehová son los hijos dice en Daniel capítulo 12 hace 2600 años hablándonos cómo va a terminar el mundo dice el versículo 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad vemos nosotros aquí en este versículo lo que repite el versículo 10 muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados se refiere que a muchos cristianos en este tiempo en que estamos viviendo se van a purificar más y más y más y más porque estamos esperando la venida del Señor y dice a continuación los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán dos veces el Espíritu Santo profetiza que en este tiempo los únicos que van verdaderamente a vivirse en temor a vivir victoriosamente a vivir levantando la luz de Cristo son los entendidos y para que podamos acercarnos un poco más y profundizar veamos quiénes son los entendidos en el libro de Deuteronomio capítulo 4 en el Antiguo Testamento el mensaje que Moisés les dio a Israel antes de entrar a la tierra de Canaán veamos la sistematización y la sincronización sobrenatural de la Biblia como toda la Biblia es un solo espíritu un solo pensamiento dice Deuteronomio 4 versículo 5 mirad que les he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagan en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella guárdalos guárdalos porque y ponlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales dirán ciertamente pueblo sabio y que cuando tú obedeces lo que Dios te manda te vuelves sabio y entendido es imposible que en los tiempos que estamos viviendo haya cristianos desobedientes tú sabes que como maridos debemos amar a nuestra esposa y ser fiel a ella como mujeres tienes que respetar a tu esposo y velar y llorar por él como hijos respetar a vuestros padres porque es la primera bendición con promesa y cuando nosotros las cosas esenciales de la Biblia las comenzamos a vivir entonces va a haber sabiduría para actuar y nos vamos a volver entendidos ¿por qué? porque prestamos atención en una escuela ¿quiénes son los que sacan buenas calificaciones? ¿quiénes son los alumnos? los que siempre están poniendo atención a lo que el maestro está enseñando ¿verdad? pero los que están con el avioncito y por aquí por allá y platicando con Rosita y picando y Pepe Juan Juanito ponme atención Pepito esas personas esos estudiantes cuando llegan los exámenes porque nunca estuvieron atentos a lo que se les explicaba van a reprobar estos son los entendidos los que están poniendo atención a lo que Dios les dice y lo vemos también en Mateo 24 y entendemos ahora Mateo 24 las palabras de Cristo en esta en esta historia que Él da acerca de los tiempos de Noé dice Mateo 24 37 más como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca escuchen y no entendieron vean el énfasis que pone Cristo en una generación de todas las generaciones que ha habido en la historia no pone la generación de David ni pone la generación de Sansón ni pone la generación Cristo escoge una generación específica y lo que más enigmático hay en esta explicación de Cristo es que Él no dice como en los días antes del diluvio estaban fornicando prostituyéndose secuestrando y violando ya se fijaron los ejemplos que da Jesús porque Jesús nos dice cosas que no son pecado Jesús cita que en los tiempos de Noé la gente estaba comiendo que es pecado comer no estaban bebiendo es pecado beber tampoco casarse menos dichosos los que se casan pero unidos por el Espíritu de Dios porque Cristo usa estos ejemplos que no son pecaminosos y dice y no entendieron porque en los tiempos que vivimos se va a repetir la gente va a comer va a beber y se va a casar y no hay nada malo en eso cuál es el problema que no han entendido que no comen ni beben ni se casan sabiendo que Dios es en primer lugar en sus vidas nunca entendieron que era Dios lo más importante de sus vidas así era en los tiempos de Noé se olvidaron de Dios entonces no hay nada malo que te cases no hay nada malo que vivas no hay nada malo que compres no hay nada malo que tengas un Lamborghini aquí estacionado afuera del edificio o que tengas una casa de cinco millones de pesos o que tengas un taller de carpintería y que no hayas progresado no hay nada de malo en eso lo malo es que en medio de todo lo que tú estás viviendo Dios sea en tu vida la segunda o la tercera parte de tus prioridades no entendieron y cuántos ahorita tienen a Dios en primer lugar es cuando tienes a Dios en primer lugar en tu vida cuando te levantas y lo primero que haces es venir a este libro en las mañanas y comenzar a leer los salmos proverbios sincarte llorar con Dios y buscar en las escrituras porque el poder lo compartimos ayer en el coffee break la Biblia tiene un poder que no tiene los libros de Platón ni de Aristóteles ni de Mahatma Gandhi ni de Confucio ni de Buda porque son libros que si lees Aristóteles y Platón pues te da intelectualidad y si lees a Mahatma Gandhi y a Confucio te da altruismo y si lees libros de Neutriología te da capacidad para cuidar tu cuerpo pero ninguno de esos libros te cambia ninguno cambia tu vida sigue siendo lo mismo más inteligente o más intelectual mejor cuidas de tu cuerpo pero tu espíritu es el último lugar cuando vienes a la Biblia la Biblia te cambia tiene el poder Jesús dijo mis palabras son espíritu y son vida la Biblia tiene el poder de transformar nuestra vida interior dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3 mirando cara a cara somos transformados por el espíritu de Dios mirando somos transformados al mirar la Biblia al tener contacto con la Biblia al meditarla al estudiarla al memorizarla algo entra a tu vida que sin que te des cuenta como una planta la riegas el agua que le pones en la planta comienza a crecer de una forma invisible hasta que sale el tallo a la superficie tú sigue leyendo la Biblia sigue memorizándola sigue teniendo con Dios a través de la Biblia porque no hay contacto con Dios fuera de la Biblia mis palabras son espíritu y son vida dijo Jesucristo Juan 5 39 el que quiera conocer la voluntad de Dios dijo Jesús conocerá si mis palabras son mías y mi doctrina es mías porque el que busca su propia gloria es porque él quiere alabarse y glorificarse pero yo he venido a buscar la gloria de mi Padre el que me envió y las palabras que hablo son de mi Padre las obras que hago son de mi Padre y las cosas que les digo mi Padre me las enseñó primero a mí para que ustedes yo el instrumento de mi Padre los guíe al cielo porque nadie puede conocer al Padre más que a través del Hijo nadie puede conocer a Dios si antes no conoció a Jesucristo es bien importante esto quieres conocer a Dios primero tienes que conocer a Jesús porque Dios el Padre envió a su Hijo para que Él nos enseñara quién es el Padre nadie puede decirte cómo es Dios ni Buda ni Confucio ni Mahatma ni Aristóteles ni nadie más que Jesús ahora muy bien con esta introducción dentro de las enseñanzas doctrinas o doctrinas que más confusión existen actualmente es qué significa la palabra iglesia esto es increíble qué significa cuando decimos vamos a la iglesia o la iglesia de Jesucristo o la iglesia apostató etcétera etcétera cuáles son sus funciones de la iglesia y cómo terminará en los últimos días vamos a comenzar con la definición la palabra iglesia viene de la palabra griega ek erenrique y k de kilo es un prefijo que significa fuera y klegos o klesia significa llamados entonces la palabra ek klesia significa llamados fuera que es la iglesia un grupo de seres humanos que hemos sido llamados como Dios le dijo a Abraham deja a tus ídolos deja tu parentela deja el mundo donde es y ven y sígueme y no le dijo Dios a Abraham a donde iba a ir nunca nos dice Dios a donde nos lleva porque es por fe todos quisieran saber verdad bueno yo quizá seré predicador seré quiere que sea Dios doctor o quiere que sea licenciado porque caminar con Dios es caminar todos los días en un mundo invisible guiado simplemente por el espíritu de Dios y Abraham es el padre de la fe porque obedeció a Dios sin saber a donde iba pero simplemente porque Dios lo llamó entonces la iglesia somos personas que Dios nos ha llamado a salir fuera de las diversiones del mundo de la forma como el mundo se comporta de la cultura del mundo de las cosas que el mundo ama los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida del aplauso la popularidad la alabanza del mundo que unos buscamos unos con otros y fue la razón por la cual los fariseos no creyeron en Cristo dice la Biblia que los fariseos no creyeron en Cristo porque amaban más la gloria del mundo que la gloria de Dios entonces Dios nos llama y nos saca no físicamente nos saca del mundo entiéndalo espiritualmente veamos este ejemplo en Juan 17 de que forma el apóstol Juan lo define Juan 17 versículo 14 y 15 es Jesús en su última oración sacerdotal al otro día Jesús iba a morir en una cruz y estas son se pueden considerar como sus últimas palabras o la última oración que Él le hace al Padre versículo 17 versículo 14 perdón capítulo 17 de Juan versículo 14 en adelante y dice Jesús le está hablando a su papá al Padre yo les he dado tu palabra que nos dio Jesús que nos dio Jesús que nos dio Jesús esto esto es lo que nos dejó Jesús imagínense la importancia que tiene nuestro contacto diario con la palabra yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo que definición y que revelación más extraña somos extraterrestres entonces así es porque físicamente estamos en un mundo que no es de nosotros Dios le ha placido que nazcamos en un mundo ocupado por el enemigo Dios le ha placido ponernos en un desierto porque el mundo es un desierto no tiene nada que ofrecernos el mundo como Dios puso a Israel cuando lo sacó del mundo que es Egipto a un desierto entonces estamos en un desierto en un mundo donde hay serpientes y escorpiones sequedad vaciedad sed hambre donde no hay nada en ese desierto que nos pueda proveer o nos pueda traer una verdadera satisfacción y fue lo que Dios les quiso enseñar a los judíos en el desierto porque lo sacó por ahí dice Deuteronomio 8 para saber que ustedes sepan que yo soy Dios nunca les faltó el agua nunca les faltó un sastre nunca les faltó una botella de Bonafont nunca les faltó los zapatos no les faltó dentista no les faltó médicos no les faltó nada en un desierto donde no hay Kmart ni tampoco comer ni tampoco consultorios ni tampoco tiendas ni zapaterías en un mundo donde Dios quería mostrarles que Él es suficiente para proveernos todo lo que necesitamos y por eso no somos ellos no eran del desierto los judíos era el hogar final era la tierra prometida pero tenían que atravesar ese desierto tenemos que atravesar el mundo que estamos viviendo porque nuestro mundo nuestro fin nuestra meta no es este mundo es el cielo con Dios cuando Dios transforme el mundo regresaremos al mundo restaurado por Él por eso Jesús dijo que no somos del mundo cuando tú eres cristiano de repente ya no te llevas con tu compadre porque él habla puras groserías y se emborracha o es drogadicto o se goza que tiene amantes y porque tu comadre verdad puro chisme te dice todo el vecindario como las verdulerías y en los mercados y comienzas a encontrar amigos que tienen relaciones sexuales con su novia o con su novio etcétera etcétera y nos comenzamos a sentir como peces fuera del agua y comienzas a buscar otro tipo de amistades porque ya te duele ya sientes que no pertenecemos a esas fiestas no pertenecemos a esas reuniones no pertenecemos a esa forma que al mundo lo divierte porque ya no somos del mundo si tú no sientes esto en tu corazón te falta pasión por la verdad te ruego por ellos porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo y no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal muy fácil verdad que Dios viene por nosotros pero él no tiene ese propósito él quiere que mientras atravesemos este desierto que ya vamos al final ya estamos a punto de entrar a la tierra de Canaán a la promesa de la tierra prometida que Dios tanto prometió en el antiguo como en el nuevo testamento estamos a punto hermanos de cruzar el río Jordán estamos a punto de cruzar el río Jordán y recordemos algo que esa generación esa generación no entró a la tierra prometida se murieron en el desierto estamos hablando más de un millón y medio de seres humanos que nunca quisieron obedecer a Dios siempre quejándose y por qué no tenemos agua como en Egipto y en el mundo se divierte más y por qué no tenemos las diversiones del mundo regresanos a Egipto Moisés ya Moisés los tenía hasta el gorro al grado que se desesperó tanto Moisés cuando golpeó la piedra dos o tres veces que Dios le dijo no vas a entrar a Canaán vela desde lejos y cuando te mueras la vas a ver cómo aguantó Moisés a casi dos millones de cabritos porque no eran ovejas fue la generación que siguió de ellos los que entendieron y entraron por Josué a la tierra de Canaán vemos pues nosotros en primera de Juan capítulo 4 en el Nuevo Testamento de qué manera el apóstol Juan continúa hablándonos acerca de qué diferencia hay en los cristianos y el mundo dice primera de Juan 4 5 y 6 hijitos les está hablando a nosotros a los cristianos ustedes son de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ellos la gente que no es cristiana ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye sus canciones sus versículos sus teatros sus películas el mundo está feliz con este tipo de personas nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error un cristiano cuando tiene el espíritu santo ya disierne lo que estoy oyendo de donde viene del mundo o viene de arriba cuando tú pones más atención a canciones verdad artistas mundanos que a las cosas de Dios es porque tienes tu corazón en el mundo todavía no ha sabido aislarte ni ha sabido hacer a un lado las cosas del mundo dice claramente también en 1 Juan 5 19 que el maligno está al control del mundo entero muy bien entonces en otras palabras para concluir la iglesia cristiana consiste en seres humanos tú y yo tenemos un llamado que privilegio que Dios nos haya escogido que privilegio que Dios me haya llamado entre mis amigos que yo tenía antes de convertirme de muchos familiares míos que no los llamó Dios como me llamó a mí que privilegio tan grande que privilegio tan grande que para vivir siempre en humildad dándole gracias a Dios llorando por el privilegio que Dios nos llamó el creador de los cielos y la tierra te dijo Pepe ven quiero darme a conocerte quiero que sepas quién soy quiero que sepas que tienes un plan quiero que sepas que nunca te voy a dejar nunca te voy a abandonar aunque andes en valle de sombra y de muerte aunque pases por ese desierto yo estaré contigo no temas no temas y aun cuando mueras continuarás comiendo en mi mesa como les dijo Jesús a los discípulos antes de morir este vino y este pan que como con ustedes no lo comeremos hasta el día en el cielo de nuestra boda del Cordero Jesús sabía que a las nueve de la mañana lo iban a crucificar el día anterior y fue la última cena Jesús sabía cuando iba a morir y Jesús sabía que lo que iba a comer lo iba a volver a comer algún día diciendo esto a los discípulos pero no se pongan tristes ni se perturbe su corazón nos vamos a volver a ver esta es la esperanza a la que Dios nos ha llamado a todos los que Dios ha escogido para seguirle ahora veamos ahora veamos el origen de la iglesia la iglesia no existía en el antiguo testamento esto es básico en la teología cristiana ustedes que ya están en teología la iglesia no existía en el antiguo testamento veamos en Efesios capítulo 3 como Pablo nos lo revela Efesios capítulo 3 versículo del 1 al 6 por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo y Jesús por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual pueden entender cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones está hablando del antiguo testamento no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu cual es este misterio Pablo versículo 6 que los gentiles son cuerederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo por medio del evangelio en el antiguo testamento los judíos se enorgullecieron le dijeron a Cristo somos descendientes de Abraham pero no hijos de Abraham descendían genéticamente pero nunca se habían convertido al Dios verdadero entonces que maravilloso que ahora los judíos fue un caos en el libro de los hechos que de repente los gentiles los que no eran judíos étnicamente comenzaban a convertirse y esto causó hasta pleito entre Pedro y entre entre Pedro y entre Juan y entre Santiago y entre los apóstoles de Cristo porque decían es que no podemos ni sentarnos a comer con los gentiles este concepto tenían de los gentiles que no eran los cristianos y ahora el misterio en Hechos 10 se hace una reunión con todos los apóstoles Santiago y Pedro la presiden y dictan este decreto Dios ahora va a descender no solamente sobre Israel sobre sino los mexicanos los que están en Tlanepantla los que están en Querétaro los italianos los chinos los griegos y ahora este conjunto este conjunto de todas las nacionalidades del mundo ya no Israel de todas las naciones de Israel se va a ser un cuerpo para que lo podamos entender Cristo la cabeza y hay cristianos que son la mano otro la nariz otro la boca otros el pecho otro las piernas somos como un cuerpo pero así como la nariz le dice a la oreja tú no hueles como yo la oreja le va a contestar ni tú oyes como yo menso para que no haya dice 1 Corintios 12 desaveniencia entre nosotros y nunca nos enorgullezcamos de que alguien tiene más que otros esta es la razón por la cual en la iglesia hay denominaciones bautistas presbiterianos nazarenos evianos para el mundo carismáticos pentecostales etcétera etcétera pero que es lo que nos une aunque hay diferencia en ciertas doctrinas no esenciales lo que nos une es el amor el amor porque cuando alguien dice que eso es bautista es pentecostal y comenzamos a hacer diferencia olvidándonos que cuando Pablo perseguía a la iglesia se le apareció Cristo y lo tomó del caballo y que le dijo Jesús a Pablo porque me persigues Jesús se estaba identificando con los que le seguían y si despreciamos algún hermano nosotros porque es de otra denominación estamos despreciando a Jesús porque él pertenece también a Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador tengamos cuidado por eso de amarnos y soportarnos los pentecostales que hablan lenguas y que imponen las lenguas y otra cosa otros creen que tienen demonios otros que nada más puro evangelismo otros le damos importancia solamente a las misiones otros son de la teología y la reforma que no hay milenio otros son dispensacionalistas dentro de la iglesia hay diferentes doctrinas que han sido cubiertas por cristianos o por denominaciones pero lo que nos une no son las doctrinas no esenciales sino si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios si tú crees que la salvación es por la gracia sin ninguna obra si tú crees que es por la sangre de Cristo el perdón de nuestros pecados y que a los tres días resucitó y vamos a resucitar no me importa lo que el letrero de la botella previteriano nazareno bautista no me importa lo que la botella diga me importa lo que la botella tiene dentro el contenido en tu vida si tienes a Jesús eres mi hermano y te debo de amar y si no estoy de acuerdo contigo no lo vamos a estar toda la vida me vamos a poner de acuerdo tal vez ahí arriba pero mientras estamos aquí vamos a soportarnos y vamos a perdonarnos porque el amor cubrirá todas las faltas y la ley se cumple con el amor a los demás entonces esta es el origen de la iglesia la iglesia es una nueva entidad que no existía en el antiguo testamento es el cuerpo de Cristo veamos como se formó este cuerpo en Pentecostés pero lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 1 Corintios 12 13 como se forma esta nueva entidad que no existía en el antiguo testamento dice así porque por un solo espíritu fuimos ¿cuántos? todos bautizados en un cuerpo ¿cuál es el cuerpo? el cuerpo de Jesucristo sean judíos o griegos esclavos o libres a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu esto se llama el bautismo del Espíritu Santo en el momento en el que tú recibes a Cristo en el momento que ayer tuvimos cuarenta y tantas decisiones ayer fue una bendición el coffee break de gracias a Dios y oremos por estas cuarenta y dos decisiones que ayer pidieron a Cristo entrar a sus vidas en ese momento ayer los que pidieron a Cristo en ese momento sin que ellos sepan nacieron de nuevo algo extraño espiritual en el mundo invisible sucedió dentro de sus vidas que fue sembrada una semilla que venía de aquí si no viene de aquí tú no puedes nacer de nuevo dice 1 Pedro 1.23 siendo renacidos por la semilla incorruptible que es la palabra de Dios y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces una semilla es sembrada y esa semilla tiene que ser regada tiene que crecer si realmente está la semilla dentro de ti tiene que crecer y el que puso esa semilla fue la Biblia y el Espíritu Santo él es el agente del Espíritu Santo el que pone esa semilla y cuando dice la Biblia que somos nacidos de nuevo también somos regenerados en el momento de la conversión naces de nuevo sufres una regeneración pasas de la tinieblas a la luz sin que todavía te des cuenta pasas de la muerte donde tú te encontrabas separado de Dios ahora a volver a vivir espiritualmente estabas muerto espiritualmente ahora vas a vivir espiritualmente y además ahora vas a formar parte del cuerpo de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo la palabra bapto en el griego bautismo significa identificación unión o amalgamiento o sea el Espíritu Santo agarra Pepe aquí está Cristo vean esto esto es un misterio impresionante descrito en Efesios 5 el Espíritu Santo agarra Pepe y lo pega lo une al cuerpo de Cristo y este cuerpo que estamos en Cristo no existía antes en el Antiguo Testamento porque no había formado Cristo ni el Espíritu Santo había descendido para morar permanentemente en los hombres en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre Sansón muchos creen que Sansón tenía así músculos como Rambo verdad pero o sea entonces le atribuiríamos la fuerza a sus músculos pero Sansón era como común y corriente pero cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón la fuerza de Sansón no era muscular la fuerza de Sansón era espiritual y agarraba a los leones como si fueran cabritos cargó una puerta de casi 200 kilos y mató a más de 150 200 filisteos con la quijada de un burro pero en el momento en que Sansón se fue tras Dalila ¿saben lo que significa Dalila? la que debilita una mujer es capaz de debilitar a cualquier hombre cuidado varones Sansón se olvidó de Dios y de los mandamientos de Dios fue seducido por Dalila y cuando Sansón le dice a Dalila agarra mi pelo verdad y peíname ella le corta el pelo porque Dios le puso el símbolo de su fuerza en su pelo y cuando Sansón se despierta todo esto está en el libro de los números perdón de los jueces en el antiguo testamento capítulo 13 Sansón lo agarran los filisteos y lo amarran y Sansón ya no pudo romper las lianas y dice la Biblia porque no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado cuando David tenía el Espíritu Santo escribió el Salmo 22 Dios mío Dios mío porque me has separado oraron mis manos y mis pies sobre mis sobre mis ropas echaron suertes me miran como toros de bazán David veinte mil años perdón antes de Cristo escribió la crucifixión y cuando estaba el Espíritu Santo en él era inspirado para escribir las profecías pero el Espíritu Santo se iba de David y David era como cualquier hombre como tú y como yo ahora no ahora dice 1 Corintios 6 19 que no saben que ustedes son ahora el templo del Espíritu Santo ahora somos nosotros ya no hay tabernáculo ya no hay los edificios nunca por el amor de Dios le llames vamos a la iglesia la iglesia somos nosotros las personas los edificios los cambiamos en teatros en un salón auditorio uno construido la iglesia somos nosotros no hay vamos al templo otros dicen pásenle al altar por el amor de Dios el altar somos nosotros ahora ya no hay ningún altar físico visible ahora somos nosotros el altar de Dios porque el altar de Dios donde se ofrecen sacrificios ahora tú los ofreces espiritualmente ya no físicamente matando un borrego o un cordero me van entendiendo qué importante es que tengamos estas verdades tan que son bíblicas ahora vemos vamos a Romanos 6 y ahí se nos explica ya sin ninguna dudas todo el procedimiento del nacimiento tuyo mi nacimiento en un mundo donde nosotros no pertenecemos dice Romanos capítulo 6 que pues diremos perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera porque los que hemos muerto el pecado como viviremos aún en él pongan atención o que no saben parecería que la iglesia en Roma no sabía Pablo los exhorta que no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo a que bautismo se está hablando Pablo no al bautismo en agua porque el bautismo en agua no nos regenera todos los que hemos sido identificados amalgamados unidos recuerden lo que significa la palabra bautismo amalgamados identificados unidos y lo traducimos así para que tengan mejor entendimiento que no sabes que todos los que hemos sido unidos en Cristo Jesús hemos sido unidos en su muerte que significa esto que hace dos mil años cuando Jesús murió en la cruz tú estabas ahí yo estaba ahí estábamos en Cristo cuando él moría moríamos juntamente con él pero como puede ser cierto esto hermanos yo nací dos mil años después espiritualmente el mundo invisible nos es revelado porque el momento en que moría Cristo Dios sabía que tú y que yo lo íbamos a recibir y ya estábamos en Cristo en esa cruz por eso cuando recibes a Cristo él muere con su muerte para tus pecados dándonos a entender que tú y yo moríamos pero ahora él moría en mi lugar porque yo no los podía pagar que tremenda revelación verdad porque son versículo 4 pero no solamente queda ahí además somos sepultados con él para muerte por el bautismo cuando nacemos de nuevo el Espíritu Santo nos pega con Cristo morimos con Cristo cuando Cristo fue enterrado tú y yo fuimos enterrados con él ahora lo explico a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así tú también andes en vida nueva un cristiano que recibe a Cristo ha muerto con Cristo ha sido enterrado con Cristo y si hemos sido enterrados es porque el antiguo Pepe la antigua Carmelita el antiguo Armando murieron cuando yo recibía a Cristo yo estoy muerto a los ojos de Dios ya ya Dios no tiene nada contra mí absolutamente nada contra mí porque me ha recibido por gracia y me ha dado lo que yo no merezco y lo que me queda por vivir ahora aunque ya por eso la salvación no se puede perder porque ya fuimos muertos enterrados y resucitados con Cristo estamos unidos con él eternamente ahora simplemente nos queda crecer en la gracia y el conocimiento de Dios y obedecer a Dios para que las bendiciones que iban a tener en Canaán en el antiguo testamento las tengas en esta vida y en la nueva vida cuando entres a Canaán no seas descalificado para servir a Dios van entendiendo esto muchos dentro de dos o tres años lo van a entender no importa pero los que son inmaduros todavía en Cristo y los que son niños en Cristo esto les sirve para ir dándose cuenta la profundidad de lo que es la vida cristiana y dice el versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente con él fuimos está en tiempo pasado este verbo fuimos plantados con él en la semejanza de su muerte lo seremos en la de su resurrección si ya realmente hemos muerto con Cristo sepultados con Cristo y resucitados con Cristo nuestra garantía es volver a vivir y esto nos habla claramente que fue efectuado mediante el bautismo del Espíritu Santo cuando fuimos bautizados con Cristo en el momento de la conversión durante muchos años desgraciadamente se enseñó yo pasé esa época el siglo pasado los ochentas noventas donde decían a los que ya eran cristianos pasen a recibir el bautismo del Espíritu Santo si pasas a recibir el bautismo del Espíritu Santo es porque no eras cristiano pero si eres cristiano no necesitas recibir nada estamos completos en él dice Colosenses capítulo 2 no hay nada que nos falte ya de recibir de Dios ni hablar en lengua ni el bautismo del Espíritu Santo lo único que nos hace falta es crecer en la gracia y su conocimiento cuando un niño nace no nace sin una pierna sin un hígado sin un pulmón el niño nace completito y si nace incompleto es porque hay un problema grave en él y cuando Dios hace una obra no la hace imperfecta la hace perfecta hemos nacido y hemos sido perfeccionados ante los ojos de Dios y dice Efesios 2 que ya estamos sentados junto con Dios en las alturas ya estamos allá arriba sentados juntamente con él te damos gracias Señor en esta mañana por tu palabra porque por un solo espíritu todos hemos sido bautizados identificados amalgamados unidos al cuerpo de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias porque él ahora es nuestra cabeza y nosotros miembros unos de otros en particular para que no haya desaveniencia entre nosotros y podamos amarnos y soportarnos como nosotros lo debemos hacer por amor a tu muerte en la cruz te damos gracias Señor porque estamos en un mundo infectado enfermo que se están autodestruyendo los seres humanos a nuestro alrededor y ahora nuestro deber es alumbrarlos sacarlos de la podredumbre donde se encuentran del pecado donde han vivido mostrándoles que tu gracia es más que suficiente para transformar la vida de cualquier persona que quiera obedecer a la fe obedecer el evangelio oramos al Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos que todos ustedes permanezcan fieles hasta el fin en la esperanza a la que todos hemos sido llamados que Dios les dé un espíritu de revelación alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprendan esta esperanza maravillosa que se llama Jesucristo Él es nuestra esperanza bienaventurada y que conozcamos la super eminente grandeza del poder que lo levantó de los muertos porque es el mismo poder que está actuando dentro de tu vida y de mi vida descubre este poder hermano y hermana en Jesucristo descubre el poder inmenso que Dios nos ha dejado y mientras vivas creyendo y obedeciendo Dios te levantará más pronto del lugar donde tú te encuentras para que te conviertas en una antorcha en tu lugar de trabajo en tu escuela o en tu universidad y podamos guiar a la gente que queda y que va a recibir pronto al anticristo arrebatarlos del fuego eterno por la gloria de Dios si alguna persona en esta mañana quiere recibir a Cristo por primera vez ser unido con Él en su muerte en su entierro y en su resurrección dile estas palabras con todo tu corazón Señor mío y Dios mío perdona mis pecados creo que la cruz pagaste por ellos y que a los tres días resucitaste de los muertos y como creo que vives Señor Jesús ahora te pido en este instante a que entres a mi vida te recibo como mi Señor gracias por darme la vida eterna y haberme hecho renacer mediante la predicación de tu santa palabra en el nombre de Jesús Amén ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las predicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!